¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs. Yo soy Alejandro y el día de hoy ya estoy aquí en San Pedro de Atacama. Es un pueblo relativamente pequeño, es chiquito, pero hace mucho sol, mucho calor. Y me dicen también que por las noches en cambio hace frío. Estoy ahorita justo en la parte central. Aquí hay como muchos más lugares donde te venden tours. Tú puedes hacer muchas cosas, de ir a diferentes tipos de desiertos, salares, lagunas. Y aquí es donde yo estoy averiguando para poder hacerlo de salar de Uyuni. Entonces estoy ahorita dando una vuelta, buscando, viendo opciones. Porque claro, lo más lógico siempre es ver algunas opciones y de ir sacando como los mejores costos. Y también es algo que muchas personas me recomendaron. Estoy dando una vuelta y vamos a ver qué más tenemos por acá. Por este sector hay muchísimos turistas. Hay algunos locales, cosas sobre ropa. Y de hecho yo tengo que comprar porque no tengo una chaqueta, una chompa gruesa para el desierto de Uyuni. Porque me dicen que allá es frío. Esa chaqueta se me quedó. Tengo que comprar una de esas, un adaptador de cables porque el que tengo no funcionó. Y me falta terminar de comprar lo del tour porque de eso solo he estado viendo opciones. Con eso yo quedo listo para mañana. Ahorita vamos a dar una vuelta más por aquí. Bueno, a ver, tengo ya comprado la parte de este tour, el que se va a Bolivia. Cuando estaba revisando, ya aquí en las agencias, en promedio te dicen entre 250, 280. Y ya conversando, negociando, te pueden llegar a bajar hasta 200 dólares. Que eso fue lo que pasó. Entonces ya es como puedas negociar también con ellos y conversar a ver a qué puedes llegar. Ahí, pero sí puedes hacer eso. Nada, entonces ahorita ya regresé al hotel. Me piden que envíe el nombre del hotel, la dirección y quedaría listo para el día de mañana. Entonces el día de mañana a eso de las 7 me parece que era, 7 de la mañana, me van a pasar retirando de aquí. Con eso yo me quedo tranquilo porque va a ser todo el viaje con la comida, hospedaje y ya todo incluido. Y con eso queda listo. No tengo un chip para internet ahí en Bolivia. Entonces si es que logro conseguir uno, chévere. Y entonces yo voy a seguir conectado. Si no, pues tendría que esperar a los 4 días hasta regresar acá. Y solamente donde pueda conectarme con Wi-Fi, ese sería todo. Por el día de hoy vamos a terminar aquí. Porque si estoy cansado, solamente me falta ir a ver una chompa, algo más grueso porque ya hace frío. Y con eso yo estoy listo por el día de hoy. Como estoy igual un poco cansado, me voy a quedar a dormir. Y mañana ya estaríamos grabando lo que empezamos con la salida para el país de Bolivia. En este momento estamos justo aquí en la frontera con Bolivia. Ya presentamos papeles, pasaportes, cosas de las vacunas. Entonces hasta aquí llegamos para cambiar el auto. La van en la que estábamos viniendo se queda aquí. Y empezamos con los autos los 4x4. Entonces aquí hay algunos que ya están parados. Solamente que tenemos que esperar al guía para que nos diga cuál es el nuestro. Y empezaríamos ya a viajar. Todo esto es así como un poco desértico prácticamente. Pero sí empezó a hacer frío. Un amigo de Austria me dijo que no hace mucho frío. Pero yo siento que tengo más frío de lo que él decía. Por suerte es lo que ayer sí compré la otra chaqueta. Una para el frío y que sea rompevientos. Entonces ya vamos a prepararnos. Que terminen todos de hacer el chequeo. Y estamos continuando para cumplir con el cronograma que tenemos para este primer día. ¡Suscríbete! 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 Se llama la Laguna Blanca. Es el primer destino, la primera parada que vamos a hacer. Lo que nos dicen es que tiene ese nombre por la cantidad de sal. Una laguna que es muy muy salada. No sé si es lo mismo que en Atacama. Que había una laguna así con mucha sal y que por la sal las personas que si se meten flotan. Que prácticamente era algo así. Entonces me imagino que habrá algo parecido por la cantidad de sal que nos dijo que había. El lugar está muy 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 chévere. Ahorita acabamos de llegar a la Laguna Verde. Que por lo que tiene muchos minerales y sobre todo cuando hay viento el agua se mueve y se ve mucho más verde. Entonces ahorita no está tan verde pero igual porque cuando hay mucho viento en cambio hace mucho frío por aquí. Pero nos contaron esto. Esas montañas que están por ahí eran unos volcanes activos. Ahora ya no. Pero prácticamente de esa montaña se puede escalar por el lado de aquí de Bolivia. Y geográficamente son una división de los países como una frontera natural entre Bolivia y Chile. De aquí vamos a entrar ya a un desierto, el desierto de Dalí. Acabamos de llegar a este. Es el desierto de Salvador Dalí. Tiene ese nombre porque el paisaje en general es como muy parecido a las pinturas que solía hacer. Es como estos cuadros como un poco surrealistas. Y a mí me recordó más bien a un vídeo que hay. Que es como una animación que lo hace junto con Walt Disney. Hay un desierto muy parecido. Pero está chévere. Vamos a hacer solo una parada corta y nos vamos a las aguas termales. Ahorita tenemos unos minutos para estar aquí en las aguas termales. Solamente vamos a estar un rato. Porque si estás mucho tiempo puede ser que te dé el tema de la altura y te puedes sentir mal. Estamos ahorita saliendo de las termas. Nos vamos un poquito más cerca hacia la parte de Juni. Vamos a seguir con el camino. Pero, 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 pero... La altura no es broma. Así es que, si de pronto hacen un viaje como por acá, lo mejor es que traten de estar en San Pedro unos días. Para que se puedan acostumbrar. Y acá no les coja tan fuerte. Porque solamente caminar ya te cansa. Entonces caminar y hablar y hacer varias cosas al mismo tiempo es mucho más difícil. De ahí por el tema de los lugares, los paisajes, todo está muy muy bonito. Y ahora, todos vamos a trabajar con el desarrollo de la variedad. Tenemos una ciudad que podría volver a pasar con la variedad en el ambiente. Tenemos gente que estamos ganando con la variedad. Tenemos gente que tiene un espacio de la variedad. Y, por supuesto, vamos a trabajar con el esfuerzo para realizar. Y vamos a hacer cosas que tenemos. Un espacio de la variedad. Porque tienes que hacer de esto. Un espacio de estos paisajes. Estos geysers nos dicen que están como más o menos a 200 grados centígrados, que también por seguridad está prohibido acercarse mucho, claro para evitar caer, tiene como un olor muy particular, es como a huevo podrido, algo así, hasta este momento este es uno de los lugares más chéveres de los que he estado aquí de olivago, vamos a pocos lugares, hasta ahorita este es el que me está gustando más, se ve súper 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 chévere, lo único que bueno que es como que está rompiendo ahorita es la parte que está oscura en el cielo, parece que va a llover y lo que nos gustaría, bueno si es que llueve no importa, pero en la parte del salar de Uyuni, sería súper súper bueno que hay agua para que se haga ese efecto como espejo en lo que saben hacer fotos, todo eso se ve increíble, espero que pase eso y no que nos coja en Uyuni con lluvia, que eso en cambio sería lo peor, como muy muy mala suerte, todo lo que está ahí de rojo y todo, no sé si es que se alcanza a ver muy bien en el video, pero me prestaron una cámara, entonces intenté hacer ahí unas poquitas fotos para que vean porque son flamingos y todo lo rojo es lo que ellos comen, entonces hay bastante espacio y las partes blancas es sobre un mineral y ellos están justamente por ahí, está haciendo un poco de frío, pero más por el frío como tal es por el viento, viento si hay, hay bastante viento, lo más importante creo que aquí también sería tener lo de la chaqueta o la chompa, que sea una rompevientos, que es justo la que avancé a comprar antes de venir para acá, porque si no se habría estado con muchos problemas aquí y justo una chica también me dijo lo mismo, tienes que llevarte de ley una rompevientos, porque si no vas a pasar sufriendo y por aquí no hay nada donde comprar, no hay nada, solo es un recorrido que se hace ya con los 4x4, directo por las rutas, llegas, ves, a lo mucho hay miradores, pero hasta ahí, entonces cuando me dijeron que compre la chompa, si es que tú quieres comprar en Bolivia tendrías que esperarte como hasta el tercer día, pero ya no tendría sentido porque la mayor parte del tiempo ya pasaste frío, entonces esa es una de las recomendaciones que me hicieron y que yo también les daría para hacer un viaje como esto, sobre todo a la parte que sea de montaña. ¡Gracias! 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 Y ahora ya acabamos de llegar a un pueblo pequeño que es el pueblo más cercano a la frontera, tomar algo de café, vamos a comer y después ya pues para ducharse y si quieren agua caliente para bañarse nos dicen que cuesta 10 bolívares, entonces hay que pagar porque aquí es frío, entonces de ley hay que pagar, empezó a llover un poco y ahorita como que ya no falta mucho para que empiece a anochecer ya es tarde, así que por el día de hoy vamos a dar ya por terminado este video y ahora aquí ya solamente comemos, una ducha y a dormir para poder seguir mañana. Si te gustó este video dale like, comenta, comparte, no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente. ¡Suerte! C réussi. ¡Nosra, cachorro en agua salgada! Imagina que delicioso que no va a... E veías que van een главное en ese día, ¿cómo ha estado hujeando aquí? Mira, en histos de bellarse, vamos a quem van a far a mi nos herum llamar arsistamos